Vamos a ver, vamos a ver que son sucesos independientes y dependientes Dos sucesos, son independientes cuando el resultado de uno no afecta al del otro Por ejemplo, tirar dos monedas Si yo tiro dos monedas a la vez o tiro una detrás de otra, que es lo mismo Una moneda, otra moneda Si yo tiro las dos monedas a la vez Lo que me sale en un nodo depende de lo que me salga en la otra A no ser que yo tuviera poderes y las mandara que se chocaran, pero es que tampoco Seguiría siendo aleatorio Es que no... No tiene nada que ver Cara a cara, ¿ves? Cara cru Cara cru Es que no... Son independientes O sea, lo que tire en uno no influye en lo que tire en el otro Tira dos monedas, tira dos dados Ahora, dos sucesos son dependientes cuando el resultado del primero afecta al segundo Dime Diego Blanco está aquí al lado No ha llegado, me lo puedes a mí No ha llegado porque habrá la once Tiene que estar a punto de llegar Pero te la tengo que pagar o no? Dámela, yo se la doy ahora Ya ha perdido Muy bien Tiene que estar a punto de llegar Toma Venga, gracias a ti A Dani Rovira No le interrumpen Uno está haciendo los monólogos Te imaginas a Dani Rovira Y llega uno No, no a Dani Vamos a ver Para que dos sucesos sean dependientes Vamos a coger el ejemplo más claro Que es el de la urna ¿Vale? Yo tengo una urna ¿Qué tengo yo que hacer? Vamos a hacer los dos Vamos a ver Que es lo que diferencia Que sea dependiente de independiente Tengo una urna En la que tengo Dos bolas azules y tres rojas ¿Vale? Saco una bola La miro y la vuelvo a meter ¿Vale? Saco una bola La miro Y la vuelvo a meter Si la vuelvo a meter Y saco otra La urna se me queda igual Tengo dos bolas azules Y tres rojas Entonces ¿Cuál es la probabilidad De que salga azul? Al sacar la primera Dos de cinco Y de que salga rojas Tres de cinco Si la vuelvo a meter En el siguiente experimento La probabilidad de que me salga azul Es dos de cinco Y la probabilidad de que me salga rojas Tres de cinco Es decir Son dos sucesos independientes La clave es que meto la bola Pero imaginaros que no meto la bola ¿Vale? Ahora Voy a no meter la bola Tengo esto Tengo dos bolas azules y tres rojas Esto sería Saco una bola La dejo fuera Y saco otra Al sacar la primera No tengo ningún problema La probabilidad de que me salga azul Es dos de cinco Y de que me salga rojas Tres de cinco ¿Vale? Pero Al sacar la segunda ¿Qué pasa? Que si saco una azul Me queda Una azul Y tres rojas Y si saco una roja Me quedan dos azules y dos rojas O sea que lo que sale en la segunda La probabilidad de la segunda Va a depender de la primera Porque si primero saco una azul La probabilidad de que la segunda También sea azul Es uno de cuatro Y de que sea roja Es tres de cuatro Y si saco una roja La probabilidad de que sea azul La segunda Es dos de cuatro Y de que sea roja Es dos de cuatro ¿Vale? Entonces Estos sucesos son independientes ¿Por qué? Porque saco la bola Y la vuelvo a meter Entonces me queda La misma urna Que tenía al principio Igual que las monedas La moneda es siempre la misma No cambia porque yo la tire ¿Vale? Pero Si no la vuelvo a meter Si la saco y la dejo fuera La urna cambia Y por tanto Si la urna cambia Las probabilidades cambian Y los sucesos son dependientes ¿Mmm? Por ejemplo Yo a mí me encanta El ejemplo del sábado por la noche Yo salgo un sábado por la noche Vamos a ver Los sucesos Pedirme una copa Y ligar Son dependientes Independientes O sea Influye que yo me pida Un gin toni O un whisky O un ron O una coca cola O un vaso de agua Con ligar Son dependientes Independientes En principio A no ser que beban mucho ya Y le ponen borracho Que ya te digo Que ligas menos A no ser que la otra Ya bebió igual que tú o más Ya te lo digo En principio Son independientes Deberían ser ¿Vale? No influye Ahora ¿Eh? También, también Se la invita Hablando de gin toni El gin toni de verdad Es suez con gin lario Si no A mí eso de gin toni Marca no sé qué Un Tonica no sé cuánto No, eso no es un gin toni Aquí en Málaga Tiene que ser gin lario Con tonica suez Y el limón Si es del campo estepona Mejor Si no Es un gin toni Pero un gin toni Pijo de esos raros Y si ya le hice Una rodajita a pepino Ya para matarte O sea No, no Eso no es un gin toni No, no, no No, no O sea Pepino, tío ¿Qué me estás contando, tío? Esa luna le sube el gin toni Es que no No A mí esas cosas me matan A ver Otros dos O sea Que sean independientes Que tú vayas por ahí Y no No influya uno en el otro ¿Te ocurre algo o no? Por ejemplo En la nota que sacas Con lo que has estudiado Esos son independientes Si no estudiaba con cero Ahora No tiene nada que ver La ropa que tú llevas Con la velocidad Que va en el coche No lo sé Es que si no coges la bici No te vas a caer Bueno Te puede caer No Pero no por la bici Si no vaya a caer Porque de lo que es O lo que sea Si por ejemplo Si un equipo No mete ningún gol La probabilidad que quiera Eh La probabilidad que gane Es cero Si no mete ningún gol No va a ganar seguro ¿De qué? El número de goles Con la probabilidad que gane Cuanto más goles meta Más probabilidad que quiera Y el gol ese depende también Porque puede ser No lo mete el equipo Su equipo Pero lo puede meter Otro en propio No Bueno, sí Y no cuenta Como si hubiera metido Pero da igual Al equipo le cuenta La probabilidad De ganar Depende del número De goles que meta Cuanto más goles meta Más probabilidad tienes de ganar Claro Y si no mete ningún gol La probabilidad de ganar es cero Por eso No hay que ir nunca En pata a los partidos ¿Eh? Tú no puedes ya quedar Cero, cero Porque la probabilidad De que gane es cero Tú tienes que ir A yo a algo Aunque sean los mejores del mundo Da igual Tú atacas Si te van a meter 60 Da igual Por lo menos tú metes uno o dos Tú atacas T responseas Tienes crisis Tienes sliding De no��